Este fin de semana, Abel Zavala nos edificará con una canción en el Fraterlive.com. Te esperamos el sábado 25 de julio a las 20 horas y el domingo 26 a las 7, 10, 12 y 18 horas. Invita a tus amigos. Fraterlive.com, la iglesia por ahora virtual en tiempos de pandemia.